Megacanal Sonora presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces de la Historia, en nombre del titular del programa, Ignacio Lagarda, le damos la más cordial de las bienvenidas, él no nos pudo acompañar por motivos laborales, hoy aquí los estaremos acompañando, mi nombre es Aldo García y le daremos un tema muy muy agradable del municipio y del estado. El jueves anterior nos acompañó el fotógrafo Fernando Herrera Gil, usted ya puede ver el programa en el canal de YouTube de la Sociedad Sonorense de Historia, el tema del jueves anterior era Hermosillo a través de las fotografías, lo pueden disfrutar. Hoy nos acompaña el titular de la notaría número veintiocho y vicepresidente, vicepresidente de la Sociedad Sonorense de Historia, el notario Salvador Corral Martínez, Salvador Antonio Corral Martínez, ¿verdad? Así es correcto. Le damos la más cordial de las bienvenidas, qué bueno que nos acompaña. Muy buenas tardes. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué le parece el tema? Pues es un tema muy relacionado con el patrimonio de las familias, ¿verdad? Así es. Y ahorita que estamos en septiembre, mes del testamento, pues quisiera aprovechar para hacer un exhorto a todas las personas que nos están escuchando, que nos ven por megacable, para que se acerquen al notario de su confianza, al que usted guste. Ahí estamos todos en el directorio telefónico, ahí busca en la N de notarios, el notario que le quede más cerquita, o el que conozca, o el que le tenga, o le inspire más confianza. Haga una cita para que platique con el notario de la situación familiar de usted relacionado con su patrimonio. ¿Por qué? Porque este es un programa a nivel nacional, el presidente Vicente Fox en 2002 instauró el programa nacional septiembre, mes del testamento, y yo creo que ahorita a 22 de septiembre, pues ya es momento en que platiquemos en familia, hagamos la cita y platiquemos con el notario. A lo mejor no sale con el testamento abajo del brazo, pero sí va a tener un acercamiento familiar y jurídico muy importante, para que en este mismo mes, o el año que entra, o el mes próximo, haga su testamento y deje sus papeles en regla, y no vaya a provocar con la falta de un testamento, un distanciamiento familiar, ¿verdad? Mejor heredarle el bien sin problemas, ¿verdad? Heredar bienes y no problemas. Exactamente, muy buen tema, o lema, ¿no? Así es. Qué bueno que nos habla de eso, y para que nuestros televidentes aprovechen este mes, que como comenta el notario, todavía hay tiempo. Sí. De hecho, si hacen la cita en este mes, no importa que el testamento se haga en octubre o en noviembre, se respeta la tarifa. Pues doblemente para hacer esa visita y esa cita, ¿no? Esa cita. Qué bueno. El tema de hoy es la historia de la arquitectura de los años 60 y 70. ¿En Hermosillo y en el Estado? Bueno, en general, vamos a ir de lo general a lo particular. Perfecto. Vamos a hablar primero de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial fue un movimiento de choque en la humanidad, en el mundo occidental, desde Rusia hasta el continente americano. Y obviamente que en la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, del 45, del 46 al 50 y del 50 al 60, pues se vivió todo un replanteamiento social, principalmente en los Estados Unidos, que es lo que nosotros tenemos aquí cerca. Porque los movimientos que se dieron ya en los años 60, el movimiento hippie, por ejemplo, que a mí me tocó, pues yo tengo 62 años. Entonces, pues era un movimiento para la armonía, era un movimiento para el amor, era un movimiento para la paz. Ya no queríamos guerra de Cambodia, ya no queríamos guerra de Vietnam, ya no queríamos conflictos en donde la carne de cañón fueran los jóvenes. Los jóvenes de los Estados Unidos de Norteamérica y los países que siempre luchan junto con ellos, ¿no? Los aliados. Por ejemplo, a mí que me estudió estudiar en Europa, el doctorado, los europeos dicen, los gringos se pelean y el campo de batalla es Europa. Aquí vienen y se agarran a catorrazos, entonces dice, ya no queremos, ya no queremos que estén aquí. Y todo ese movimiento, el movimiento hippie, el movimiento de la paz, de las propuestas nuevas, de las utopías, ¿no? De aquellos ciudades o países ideales en donde todo fuera amor y paz y no la guerra, pues también generó un movimiento arquitectónico o de rediseño. Ya hemos hablado aquí del arteco, por ejemplo, de los años 40 y de los 50 y ahora hablamos de la modernidad. La modernidad de la arquitectura. Entonces, ¿qué se pretende en los años 68, 69, 70? Por ejemplo, en México se genera un movimiento hacia el ordenamiento urbano y se promulga la Ley General de Asentamientos Humanos en el gobierno federal de Luis Echeverría Álvarez. A mí me tocó estar en Monterrey en esa época donde empezaba yo la carrera de Derecho en la UDEM y pues siempre los rumores, ¿no? No, esa es una ley del diablo, la ley de asentamientos humanos porque si tú tienes dos habitaciones vacías en tu casa, te van a meter una familia ahí. Ese era el concepto. Sí, eso era lo que la rumorología se daba, ¿no? Si tú andas en un vehículo y tienes tres asientos vacíos, te van a subir a un agente para que los lleves. Y quién sabe quién sea esa gente. O que se vayan a vivir gentes a tu casa, ¿no? Entonces, todos esos rumores eran obviamente falsos porque lo que se pretendía era efectivamente hacer un replanteamiento, pero un replanteamiento para las ciudades, para que hubiera un orden, ¿verdad? Para que la gente no hiciera subdivisiones, fusiones, fraccionamientos a la brava, sino que hubiera una ley reglamentaria de los asentamientos humanos. Por ejemplo, el problemón que se da ahorita que tú vives en una zona residencial en donde pagaste una casa para tener puras familias a tu lado y te encuentras, pues, un abarrote de una sala de belleza y hasta un taller mecánico que a las siete de la mañana empiezan los marrazos a los motores, ¿no? Y no te dejan vivir y no te dejan estar ahí seguro. También esta ley de asentamientos humanos, pues, garantiza un suministro y un orden en el agua, en el drenaje, en la energía eléctrica, etc. Y yo como notario te lo digo, pues, yo sé los problemas que se generarían si viviéramos en el tema de la anarquía, en el crecimiento y en el orden de las ciudades, ¿verdad? Todo eso va generando también movimientos a nivel internacional. Y en Japón, el arquitecto Enzo Tange crea el movimiento del metabolismo, que significa empezar a hacer torres de departamentos, empezar a hacer volados horizontales, empezar a utilizar mallas colgantes, empezar a hacer edificios cuadradotes como cajas de zapatos en donde fueran resolviendo la situación del urbanismo. Pero también se generaron grandes avenidas, concentraciones comerciales, para darle orden a estas ciudades. Espacios verdes. Espacios verdes, exactamente. Con la desventaja de que la cultura norteamericana y japonesa se basa mucho en la construcción de la madera. Cuando a Frank Lloyd Wright lo contratan unos japoneses para hacer un hotel en Japón, él dijo que lo quería hacer de bloques de cemento, pues con los diseños del arquitecto. Y no, le dijeron que no, que tenía que ser de madera, y él dijo que no. Entonces, para hacerles el cuento corto, se salió con la suya, hizo el hotel de cemento, el hotel Plaza de Japón. Se tardó, en lugar de dos años, se tardó cuatro, en lugar de dos millones costó seis, etcétera, ¿no? Al modo, ¿no? De las construcciones. Y ya lo termina y se regresa a Estados Unidos y le hablan al año siguiente para decirle que la ciudad donde está ubicado el hotel, que era de madera, se quemó. Bueno, menos el hotel que él hizo. Es lo único, ahí hay una fotografía donde está todo incendiado, pero el hotel está ahí intacto. Entonces, esto de la madera también generó un replanteamiento en los métodos de construcción. Y entonces ya arribamos a los años sesentas, ya en Hermosillo, como producto de todo un movimiento político, económico, social y cultural que nos trajo el gran gobernador que hubo en Sonora, que fue don Abelardo Luján Rodríguez. Entonces, recordemos que él venía de ser presidente de la república con una supervisión que le generó manejar un país. Luego viene a Sonora, que era un estado virgen donde no había absolutamente nada. Y él empieza a visualizar, ¿no? Bulevares, la presa para el suministro del agua, la universidad, el museo, la zona hotelera, el club de golf y la gran zona residencial. Hospital, asilo. Sí, los hospitales, el asilo y la gran zona residencial que es la colonia Pitic, en donde él mandó traer de la joya a California un arquitecto para que diseñara la colonia, aprovechara la lomita, hicieran el parque y la capilla del Espíritu Santo ahí. Entonces, esto generó, pues, también un auge impresionante en la ciudad en 1946 al 50. Y entonces empieza a crecer ya el movimiento económico en Hermosillo con la apertura de la costa de Hermosillo. Los pozos agrícolas, las grandes extensiones, y eso genera un recurso económico importante que le permite a la colonia Pitic, pues, empezar a desarrollarse entre los 50 y los 60 y los 70. Perfecto. La industrialización de la agricultura fue un motor importante, digamos. Sí, las despepitadoras, las empacadoras, y luego las compañías vitivinícolas, los cambios en los cultivos de acuerdo con el agua, porque recordemos que en la costa de Hermosillo, pues, se tiene que bombear eléctricamente el agua del subsuelo, y eso genera un gasto muy importante. Entonces, siempre se tienen que buscar cultivos que den el ingreso suficiente para apagar el recibo de la luz, que no es nada blandito, ¿verdad? Pero siempre, pues, siempre se generó en aquellos tiempos de la naranja, del trigo, del cártamo, del algodón, ¿verdad? Un ingreso muy importante. Y si nos tomamos el tiempo de caminar por la colonia Pitic, aquí los Divina y yo el otro día nos fuimos a tomar fotografías, que es lo que vamos a empezar a ver para todos ustedes. Ahí van a ver los ejemplos de las casitas de los años 60 que están primorosas. La conservación. Sí. Bueno, eso vamos a hablar ahorita en el siguiente bloque. En el siguiente bloque, por favor, acompáñenos y vamos a ver los conceptos que de seguro muchos han pasado por esas viviendas. Acompáñenos, ahorita regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros y acompañarnos. Ya hablamos de lo que influyó en la arquitectura, el impacto que tuvo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y nos vamos a entrar de lleno a ver unas imágenes para que el notario Salvador Corral Martínez, titular de la notaría número 28, nos explique un poco cuáles son las figuras y cuáles son las características de las casas. Por favor. Como les decía, si tomamos en cuenta la colonia Pitic, pero también la colonia El Centenario, la colonia Modelo, la colonia Los Pinos, que es el cuerpo sur del Parque Madero, pues ahí podemos ver ejemplos como este, de la avenida de Anza, de la colonia Pitic, que son casas muy sencillas, ¿verdad? Que son producto de ese auge económico de Hermosillo de los años 60, en donde se empiezan a ver este tipo de construcciones, que ya está el ladrillo, está el concreto armado, está los jardines hermosos, se respeta una cantidad de metros de la banqueta hacia adentro del predio, porque recordemos que los terrenos de la colonia Pitic miden 20 metros de fuente por 40 de fondo, más el callejón de servicio que está por atrás de cada lote. Entonces vemos la existencia de este tipo de celosías, de pérgolas, que son alardes arquitectónicos y constructivos de aquellos años, ¿verdad? Y vemos también que hay algunas personas con sensibilidad, como las personas que viven en estas casas, que no han alterado la estructura, la forma, el diseño original de estas hermosas casas de los años 60 y de los 70. Ahí vemos el mármol blanco o el terrazo, que era una pedacería de mármol juntadas en unos bloques y pulidas. Entonces se veían esos bonitos pisos, los ventanales de piso a techo y las grandes losas corridas, ¿verdad? Así es. Que le daban luminosidad, le daban un estilo y una característica hermosa a estas casas. Ahora, ¿qué sucede cuando caemos en un bache económico familiar? Pues las casas no sufren alteración y se les da un mantenimiento, pues, a penitas, ¿no? Pero lo peligroso viene después. Cuando se sale de ese bache económico y se sobrepasa un nivel de ingreso bueno, entonces las familias se creen con derecho a remodelar y modernizar. Entonces le dan en la torre al estilo original de estas hermosas casas. Y aquí hay un llamado a los arquitectos de las ciudades que nos escuchan para que traten de convencer a sus clientes de que remodelar y modernizar no es precisamente quitarle todo el estilo puro que tienen las casas que corresponden a una época, ¿no? Porque aquí enseguida de esta casa que vean ustedes la estructura tan limpia que tiene había una casa muy bonita también que la remodelaron, entre comillas, y la destruyeron. Todo el estilo bonito que tenían. No quedó nada. Ya no queda nada. Son casas, si ustedes se fijan, de 300 metros cuadrados. Tienen un porche, tienen su acceso directamente a la sala, al comedor, dos o tres recámaras, dos baños, la cocina, la lavandería y nada más. Esta es la casa de mi amigo el señor Los Tunó, donde él siempre tuvo, tiene todavía en la familia ese elemento escultórico decorativo y unas celosías muy bonitas. También vemos en los años sesentas y setentas ese tipo de piedra laja que adorna ciertas paredes. Que esta, esta piedra tiene una orientación hacia el oriente. Ok. Pero cuando estás en el poniente, como en la casa del Queno Lor, en el centenario, en la calle Reforma, tenía piedra laja negra al poniente. Entonces, imagínate, era una plancha prendida que daba todo el calor para dentro de las recámaras, ¿no? De las recámaras de mi tío Pancho Lor y de mi tía Estela Martínez de Lor, que les mandamos un saludo desde Megacable, Sociedad Sonorense de Historia. Ahí también ven estas casitas medianas que les digo, de trescientos metros, tienen su pérgola, su celosía, tienen su acceso muy tranquilo. Qué conservadora, ¿no? No están peleados ahorita con la actualidad. Así es, tiene su volumetría. Fíjate la chimenea, cómo sobresale la pérgola que le da todo el carácter y todo el sabor a la fachada. Muy bien. También, esa es la casa de mi tío Ramón Corral Canalizo, ahí en la Colonia Pití también. Fíjate cómo se conserva el recurso natural, sobre todo el agua, suprimiendo el zacate, el pasto, poniendo esta grava. Ahí hay un laurel que siempre está verde y floreado, como dice la canción. Está el árbol típico de Hawái, que es la flor esta blanca, muy bonita. Y enseguida vamos a ver la siguiente foto, la casa de la familia Romo, que es un poquito más ostentosa, porque ya tiene un área que es de una sola planta y la parte de la derecha ya es de dos pisos. Donde ya se ve un poco más de holgura en los ambientes vivibles de la casa. Y cómo seccionado se encuentra el segundo nivel. Así es. Fíjate que aquí los arquitectos han respetado, al darle mantenimiento a estas casas, han respetado el diseño original. A la casa de Hawái no la sacamos porque es una casa muy ostentosa, no muy grande. Y ahorita estamos hablando de casitas normales. Conservador. El día de mañana que hablemos de las residencias de mi tío Nacho Soto, ahí enfrente de tu casa, de tu casa de don Joaquín Corella, pues ya vamos a ver lo tuyo. Luego es la casa de mi compadre Sergio Klerich y también en la Colonia Pity. Fíjate qué tranquila está la loza del garaje. Así es. Ahí entrabas a un gran hall, ¿verdad? Muy bonito, muy amplio. Tenías la sala y el comedor elegante para un lado, la cocina para el otro y las recámaras atrás. ¿Qué pasaba con estas casas de los años 60 y 70? Que la sala y el comedor tenían una gran puerta de cristal y no se usaban nunca. Nunca, 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 salvo la cena de Navidad, ¿no, Rangel? Yo creo. La petición de mano cuando crecía la niña, ¿verdad? Pero todo el año estaba, era un espacio totalmente vacío. Ahora la modernidad le da mucho juego a la sala y el comedor y se usa o se trata de usar cotidianamente para que tenga el uso adecuado y no esté refrigerando una zona o manteniendo una zona pues que nadie utiliza. Así es. Aquí está la casa del Betolor, ahí es la Colonia Pity también, en la Torre. Son casas tranquilas. Don Betolor y el Kenolor, el Kenor Hernández, que es la siguiente cuadra, tenían casas idénticas. Y similares. Sí, idénticas, 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 porque eran con cuños ellos. Entonces, don Beto siempre la mantuvo así, muy pura, y el Kenor sí le puso ahí otros segundos pisos, sí le puso la barda y todo. Pero lo bonito era ese estilo americano, californiano, que desde la banqueta tuviéramos todo el pasto del mundo, las palmeras, el porche o el recibidor exterior y luego ya las áreas íntimas de la casa. hasta llegar a los años 70 con el postmodernismo, en donde ya se ve una arquitectura, dicen los que saben, los autores que yo consulté, que era una arquitectura fría, aburrida, difícil de entender, con una línea residencial sencilla, que, pues, ¿a qué se debe? Pues, tú estás muy jovencito, pero yo, desde que me acuerdo, estamos en crisis, y que, ajústate el cinturón, y que jálale otro hoyito a la hebilla, porque no alcanza. Recorta el otro año. Sí, el presupuesto viene recortado. Y fíjate que nos volvieron a recortar otra vez. Entonces, ¿eso qué pasa? Que no se desarrolla la ciudad, los inversionistas no tienen el recurso suficiente, pues, para hacer construcciones importantes. Todas estas residencias, aquí vemos una poquito más grande, ya se ve de los 70, ya tiene otro diseño del pergolado, pero también se suprime el pasto, pues, para no gastar el recurso, ¿verdad? Hasta llegar al tardomodernismo, donde está Norman Foster, donde está el arquitecto japonés IMP, donde está Frank Gehry, donde está Zaha Hadid, que se nos acaba de morir hace unos meses, que ellos son los autores de hacia dónde va la arquitectura en el mundo. Perfecto. Porque siempre, bueno, este es un programa de historia, ¿verdad? Así es. Siempre estamos viendo qué pasó en los 40, qué pasó en los 50, en los 60, en los 70, pero la arquitecta Melissa Palafox y su esposo nos van a acompañar en noviembre para hablar del futuro de la arquitectura en el mundo, donde ya vamos a tener conocimientos técnicos de parte de ellos, porque ellos son los arquitectos, yo no soy un simple aficionado, van a hablar del high tech, van a hablar de los recursos naturales en las viviendas y en los edificios inteligentes para utilizar todo el potencial de la luz del sol, del viento, de la cosecha de aguas y esto darle un nuevo sentido a la vivienda, a la oficina, al edificio, a las ciudades, al estado. Más limpio, más conservador. Así es. Y hablar del futuro también después va a ser historia, ¿no? Sí, obviamente que todo eso va a pasar con el tiempo, hacer historia y luego veremos, pues, a ver que sí. Exacto. Aquí, ¿qué podemos ver? Ahí vemos una casita primorosa de la colonia Modelo. Ok. Esa casa siempre que paso yo por ahí, me le quedo viendo porque tiene líneas atrevidas, fíjate, tiene el garaje así en diagonal, tiene la entrada recta hasta el fondo, tiene una combinación de muros lisos con el ladrillo aparente. Esta casa es el ejemplo de una familia inteligente de conservar su casa en el estilo puro que tuvo esta casa desde su construcción. Ubicadísimo. Sí, 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 es un diseño seguramente del arquitecto Felipe N. Ortega, el autor de la Universidad de Sonora. Perfecto. ¿Cree que es el que es el que es? Ahí concluimos con las imágenes o... Sí, esta es la última imagen porque Luz Divina ya me traía muy, muy chicoteado y me dijo, ya vámonos a, ya déjenme a comer a la casa. Y esa es la última casa que logramos pescar en la foto. Pero yo no quería terminar, Aldo, este programa sin la fotografía de esa casa. Perfecto. Porque la verdad vale mucho la pena. Y finalmente, pues, la invitación a usted, mi estimado televidente, es que de ahora en adelante, cuando ande por ahí manejando o caminando por las calles, se fije en estas joyas arquitectónicas de la ciudad de Hermosillo. Es cierto, a veces no vemos ni valoramos, ¿no? Sí. Y lo importante que ha sido, ¿no? Y que ha llevado, y la conservación que ha sido. Fíjate que yo no me había dado cuenta hasta que un día me dio por caminar, por hacer ejercicio. Caminando. Y tomé las calles de la Colonia Pitic y caminando se da cuenta uno de este tipo de joyitas que están escondidas por ahí. De hecho, enseguida en la casa de mi comadre Silvia Fierro, había una casa californiana muy bonita, muy sencilla, y lamentablemente, pues, la derrumbaron. ¿Cómo se pierde ahí historia? Se pierde parte de la historia de la ciudad y de la colonia. Así es. ¿Algo que gusta agregar? Pues nada, esto de fijarnos, ¿verdad?, en los valores históricos de nuestra ciudad, para que no caigamos en el vicio de querer modernizar o querer remodelar nuestras casas de habitación y realmente hacer que se pierdan historias y estilos importantes. Sí, cierto. Yo creo que cerró con broche de oro. Sí. Vamos a ver el otro programa. Agradecemos que nos hayan visto. Nos van a ver en, el programa ya está, va a quedar grabado en la fanpage de Voces de la Historia. Notario, nos da mucho gusto. Salvador Antonio, Corral Martínez. Queda la invitación el mes de septiembre. Claro que sí. Hagan sus citas. Sí, vemos ahí la manera de que hagan sus citas. Con cualquier notario de Sonora, no vayan con Salvador Corral. El que usted guste, búsquelo en el directorio o en el Google, ahí estamos todos, haga su cita y platique con su notario de confianza de su testamento. Agradecemos que nos haya acompañado. Le mandamos un cordial saludo a Ignacio Lagarda y aquí a los visitantes, a Rangel Palafoc. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!